Que bonitos ojos Tienes debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tienen Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña Salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte Niña hermosa Eres linda Eres linda Música Música Si por él me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Mala bella Saberosa Es a tus labios quisiera Es a tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte Niña hermosa Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Y decirte Niña hermosa No te orezco mi corazón No te orezco mi corazón Y decirte Niña hermosa No te orezco mi corazón No te orezco mi corazón Te orezco mi corazón Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video